Tenemos otras noticias siempre de carácter político, las alcaldías del departamento de La Paz han suspendido proyectos de beneficio a las comunidades, incluso la de San Pedro de Donalco dice que en enero podría paralizar labores debido al incumplemiento en el pago del FODES. Las autoridades edilicias dijeron que este lunes se reunirán con la presidenta de la Corporación de Municipalidades Milagro Navas para abordar el tema. Tampoco descartan más acciones de presión para los próximos días. Económicamente podría decir que este es el último mes, así de simple, porque si el FODES no llega, de aquí para allá no sabemos qué vamos a hacer. Enero es dilema, dilema porque realmente de dónde agarramos más. Y si esto en esta próxima semana no se resuelve, va a ser un caos para muchas alcaldías. Nuestra posición es que no queremos seguir en esto porque de alguna manera dañamos la economía de algunos empresarios locales al hacer cierres. No somos de eso que queremos.